En mis labios Ellas se conocen, se saben hablar Sin palabras tus ojos me dicen las cosas que han sido Dos extraños fingimos que somos ante los demás Dos actores de un drama común y un papel estelar Tú con él, yo con ella del brazo, ¿quién lo puede decir? Que escondida eres mía totalmente como yo soy de ti Amantes secretos viviendo el tormento de este amor prohibido Amantes secretos fingiendo, escondiendo lo que ambos sentimos Amantes secretos, ladrones de besos Somos simplemente como delincuentes de este amor secreto Amantes secretos viviendo el tormento de este amor prohibido Amantes secretos fingiendo, escondiendo lo que ambos sentimos Amantes secretos, ladrones de besos Somos simplemente como delincuentes de este amor secreto Dos actores de un drama común y un papel estelar Amantes secretos viviendo el tormento de este amor prohibido Que pena de este amor que hay que callar Por comentarios evitar Amantes secretos viviendo, escondiendo lo que ambos sentimos No la puedo llevar al cine ni a un restaurante Para evitar un bochiche Amantes secretos viviendo el tormento de este amor prohibido Amantes secretos viviendo, escondiendo lo que tuvo Lo de nosotros dos No tiene comparación Es puro fuego Amantes secretos Pidiendo el tormento Desde amor prohibido En un cuarto dos amantes Secretos somos los dos Amantes secretos Pidiendo, escondiendo Lo que ambos sentimos Chica, como sudamos Como gozamos Como temblamos de pasión Oye, te espero allá donde tú sabes A la misma hora Adiós Adiós